Oh, Dios, la gracia de Dios. Liturgia de las Horas. Oficio de Lectura. Memoria de Santa Marta. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Venid, adoremos al Señor. Aclamemos al Dios admirable en sus santas. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor. Venid, adoremos al Señor. Aclamemos al Dios admirable en sus santas. Higno. Higno. Amén. 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 sale como el esposo de su alcoba contento como un héroe a recorrer su camino asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo nada se libra de su calor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén abre la boca con sabiduría y su lengua enseña con bondad salmo 44 primera parte antífona las santas mujeres vivieron esperando en dios y cantando en su corazón me brota del corazón un poema bello recito mis versos a un rey mi lengua es ágil pluma de escribano eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el señor te bendice eternamente ciñete al flanco la espada valiente es tu gala y tu orgullo cabalga victorioso por la verdad y la justicia tu diestra te enseñe a realizar proezas tus flechas son agudas los pueblos se te rinden se cobardan los enemigos del rey tu trono o dios permanece para siempre cetro de rectitud es tu cetro real has amado la justicia y odiado la impiedad por eso el señor tu dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros a mirra aloe y acacia huelen tus vestidos desde los palacios de marfiles te deleitan las árapas hijas de reyes salen a tu encuentro de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén las santas mujeres vivieron esperando en dios y cantando en su corazón salmo 44 segunda parte antífona las llevan ante el señor entre alegría y algazara escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor la ciudad de tiro viene con regalos los pueblos más ricos buscan tu favor ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado la llevan ante el rey consequito de vírgenes la siguen sus compañeras las traen entre alegría y algazara van entrando en el palacio real a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén las llevan ante el señor entre alegría y algazara versículo que llegue a tu presencia el meditar de mi corazón señor roca mía y redentor mío primera lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos la vida cristiana es un culto espiritual os exhorto hermanos por la misericordia de dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva santa agradable a dios este es vuestro culto razonable y no os ajustéis a este mundo sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir lo que es la voluntad de dios lo bueno lo que agrada lo perfecto por la gracia que dios me ha dado os pido a todos y a cada uno no tengáis de vosotros mismos un concepto superior a lo que es justo abrigar sentimientos de justa moderación cada uno en la medida de la fe que dios le ha dado a la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y todos los miembros desempeñan distinta función lo mismo nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en cristo e individualmente somos miembros unos de otros y teniendo carismas diferentes según la gracia que dios nos ha dado quien tenga carisma de hablar por inspiración de dios haga uso de él según le mueva la fe quien tenga el carisma de ministerio que se ocupe en su oficio quien tenga el don de enseñar que enseñe quien el de exhortar que exhorte y consuele quien reparta sus bienes que lo haga con sencillez quien presida obre con solicitud quien practique la misericordia que lo haga con jovialidad que vuestra caridad sea sincera aborreced el mal y aplicaos al bien en punto a caridad fraterna amados entrañablemente unos a otros en cuanto a la mutua estima tened por más dignos a los demás nada de pereza en vuestro celo sirviendo con fervor de espíritu al señor que la esperanza os tenga alegres estad firmes en la tribulación sed asiduos en la oración socorred las necesidades de los fieles dedicaos activamente a la hospitalidad bendecid a los que os persiguen no maldigáis alegraos con los que se alegran llorad con los que lloran tened un mismo sentir entre vosotros sin apetecer grandezas atraíos más bien por lo humilde no os tengáis por sabios no devolváis a nadie mal por mal y procurad hacer lo que es bueno no sólo ante dios sino también ante todos los hombres a ser posible y en cuanto de vosotros depende vivid en paz con todos no os toméis carísimos hermanos la justicia por vuestra mano sino dejadlo al juicio de dios dice la escritura es mía la venganza mía la recompensa palabra del señor pero también dice si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tienes sed dale de beber si haces esto se sentirá avergonzado de su odio y lo depondrá no te dejes vencer por el mal sino vence el mal con el bien responsorio transformados por la renovación de la mente para que sepáis discernir lo que es la voluntad de dios lo bueno lo que agrada lo perfecto renovados en la mente y en el espíritu y vestidos de la nueva condición humana para que sepáis discernir lo que es la voluntad de dios lo bueno lo que agrada lo perfecto segunda lectura de los sermones de san agustín obispo dichosos los que pudieron hospedar al señor en su propia casa las palabras del señor nos advierten que en medio de la multiplicidad de ocupaciones de este mundo hay una sola cosa a la que debemos tender tender porque somos todavía peregrinos no residentes estamos aún en camino no en la patria definitiva hacia ella tiende nuestro deseo pero no disfrutamos aún de su posesión sin embargo no cejemos en nuestro esfuerzo no dejemos de tender hacia ella porque sólo así podremos un día llegar a término marta y maría eran dos hermanas unidas no sólo por su parentesco de sangre sino también por sus sentimientos de piedad ambas estaban estrechamente unidas al señor ambas le servían durante su vida mortal con idéntico fervor marta lo hospedó como se acostumbra a hospedar a un peregrino cualquiera pero en este caso era una sirvienta que hospedaba a su señor una enferma al salvador una criatura al creador le dio hospedaje para alimentar corporalmente a aquel que la había de alimentar con su espíritu porque el señor quiso tomar la condición de esclavo para así ser alimentado por los esclavos y ello no por necesidad sino por condescendencia ya que fue realmente una condescendencia el permitir ser alimentado su condición humana lo hacía capaz de sentir hambre y sed así pues el señor fue recibido en calidad de huésped él que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron pero a cuantos lo recibieron dio poder de llegar a ser hijos de dios adoptando a los siervos y convirtiéndolos en hermanos redimiendo a los cautivos y convirtiéndolos en coherederos pero que nadie de vosotros diga dichosos los que pudieron hospedar al señor en su propia casa no te sepa mal no te quejes nacido en un tiempo en que ya no puedes ver al señor en carne y hueso esto no te priva de aquel honor ya que el mismo señor afirma cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos conmigo lo hicisteis por lo demás tú marta dicho sea con tu venia y bendita seas por tus buenos servicios buscas el descanso como recompensa de tu trabajo ahora estás ocupada en los mil detalles de tu servicio quieres alimentar unos cuerpos que son mortales aunque ciertamente son de santos pero por ventura cuando llegues a la patria celestial hallarás peregrinos a quienes hospedar hambrientos con quienes partir tu pan sedientos a quienes dar de beber enfermos a quienes visitar litigantes a quienes poner en paz muertos a quienes desenterrar todo esto allí ya no existirá allí sólo habrá lo que maría ha elegido allí seremos nosotros alimentados no tendremos que alimentar a los demás por esto allí alcanzará su plenitud y perfección lo que aquí ha elegido maría la que recogía las migajas de la mesa opulenta de la palabra del señor quiere saber lo que allí ocurrirá dice el señor refiriéndose a sus siervos os aseguro que se pondrá de faena los hará sentar a la mesa y se prestará a servirlos responsorio después de que jesús resucitó a lázaro le ofrecieron un banquete en betania y marta servía la mesa maría tomó una libra de un cuento precioso y ungió los pies de jesús y marta servía la mesa oración dios todopoderoso y eterno cuyo hijo quiso aceptar la hospitalidad que santa marta le ofreció en su casa haz que nosotros por intercesión de esta santa estemos siempre dispuestos a servirte en cada uno de nuestros hermanos y así merezcamos ser recibidos por ti en las moradas eternas al final de nuestra vida por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén